Viento, campos y caminos distancia Qué cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primero amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos distancia Que compartieron mis juegos? ¿Quién sabe dónde se han ido a distancia Lo que habrá sido de ellos? Lo que habrá sido de ellos Un corazón de guitarra Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo Vicky Garras Adelto Cortés Un amigo Gracias ¡Gracias!